Tras esta alborotada llegada, Juan Carlos González cumplió con presentar la apelación al fallo del jurado electoral especial que excluye la candidatura de César Acuña por entregar dinero en plena campaña, 10 mil soles a unos comerciantes en Chosica y 5 mil a un discapacitado en Piura. Tal y como lo habían señalado desde el principio, el personero legal recalca que su defensa se basa en que la nueva ley de partidos políticos no debería tomarse en cuenta para este proceso. La norma que se estaba pretendiendo aplicar de manera totalmente ilegal, inconstitucional, es una norma que no se encontraba al momento del inicio de las elecciones, no se encontraba en el marco normativo. Otro argumento indica que Acuña no era oficialmente candidato presidencial cuando hizo esta llamada donación, por lo que no es pasible de una sanción. Precisó que además hay jurisprudencia sobre este tipo de casos. En la cual están dos veces juzgando por una misma acción a dos personas para imponer dos sanciones, siendo el caso de que supuestamente se habría infringido esta norma. Frente a este todavía incierto panorama, varios militantes y aspirantes al Congreso salieron a las calles para mostrar su apoyo al líder de la agrupación política. Un grupo se ubicó en el puente Caquetá para colgar una banderola. Mientras esto ocurre en Lima, César Acuña continúa recorriendo el país. Dirigió un mitin en Piura, en el Distrito de la Unión. El candidato presidencial este martes participará también en las vigilias que organizan sus militantes, ante la posibilidad de que sea retirado de esta carrera electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!